El Consejo Municipal de Colón donde se encontraba el alcalde de Amazon García con un sinnúmero de personas que no tenían nada que ver con el Consejo, inclusive no eran funcionarios públicos y dos personas sacaron un arma de fuego, amenazaron. Aparentemente el señor García le dijo a uno de los que tenía el arma que matara a Jairo y a Alex Lee, a los dos representantes que los matara, que le disparara, que le disparara. Entonces estas son situaciones que alegremente no podemos permitir que pasen en estas instituciones nuestras que estamos en un Estado de Derecho y un Estado democrático. Y todo ha sido porque el alcalde y un grupo de armonfistas panaministas, disidentes del panaminismo, pretende que el suplente de Marcos Valdés se siente como representante cuando la ley es muy clara y establece cuáles son las posibilidades que el suplente ocupe la curul del representante de corregimiento. Y ellas son cuando fuera el representante, cuando el representante se le revoque el mandato de ser representante, cuando cambie de residencia, cuando renuncie o cuando una autoridad judicial establezca que ha sido condenado por la comisión de un delito y ya no exista ningún recurso contra esa sentencia ejecutoriada. Entonces el tribunal competente, en este caso los jueces, deben remitir el expediente al pleno del consejo municipal para que sea el consejo el que suspenda y separe al representante que ha sido sancionado. Abogado, ¿qué se presentó? ¿Alguna prueba dentro de esta querella? Una querella, si presentamos los periódicos, los diarios, inclusive solicitamos el testimonio de muchas personas que estaban presentes y también los videos que tomaron los medios de comunicación ese día cuando aparecen los dos sujetos con armas de fuego. Inclusive uno se observa cuando trata de disparar y el arma se le caquilla. Entonces esto era un área cerrada, había muchas personas completamente ajenas e inocentes a esta situación que vale la pena que sea investigada con la prontitud que caracteriza a este Ministerio Público actual que deben ser investigados todos los delitos cometidos, no importa por qué bandera política o por qué personaje político haya sido cometido. Gracias por ver el video.